¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Que te vaya muy bien! ¡Gracias! Espero que salga todo lindo Y que ganes muchas carreras Y que tengas un buen futuro Y que te guste mucho de acá en adelante siga todo bien bueno, Chelo paramos en el estival, hace la edad ¿qué va a hacer? no queda otra ponés el A toda y bueno, mucha suerte mucha suerte para este año Chelo, mucha suerte te quiero mucho mucha suerte Chelo mucha suerte de la cara bueno, mi amor, espero primero que te guste mi peinado te deseo suerte a ver en el verano te voy a ver, espero que primero en todas las carreras te quiero mucho, te amo, mi amor suerte bueno, hermano, muy linda la fiesta que organizaste y bueno, estás cumpliendo tus sueños, siempre de chico hiciste el rey mille y bueno, lo has cumplido, eso es muy meritorio porque quiere decir que bueno te has puesto una meta y lo has logrado con mucho esfuerzo mucha gente que te ha dado una mano que bueno, es la que está acá y bueno, eso es muy importante porque te das cuenta que bueno, mucha gente te quiere por la clase de persona que sos nada, soy tu hermano sos mi amigo, lo sabés somos amigos vosotras te quiero un montón sabés que estoy con lo que necesites y bueno, mucha suerte para el estival y acelerá acelerá, querido bueno, suerte, chelo te lo mereces espero que esto sirva para un buen comienzo que te vaya bien que tengas mucha suerte te deseamos todo siempre sabés que tenés el apoyo de tu familia y bueno, mucha suerte y de tu tía más linda tía, amamos, mi amor que lo odio que lo amo con todo mi corazón y que esto lo estamos haciendo todo por él y espero que por lo menos haga puntos en el campeonato y que lo amo ¡Gracias!